La subida del billete de metro a finales de 2019 encendió la chispa y Chile explotó contra sus políticos, las desigualdades, su modelo económico donde hasta el agua está privatizada. Un año después en un histórico plebiscito casi el 80% de los chilenos aprobó enterrar la constitución de Pinochet y la herencia neoliberal de la dictadura. Este fin de semana de nuevo a las urnas. Eligen a las 155 personas que redactarán la nueva carta magna. Tratar de aportar en el diálogo, en los acuerdos, en el consenso, en el nuevo pacto social que queremos hacer en nuestro país porque hay una inequidad evidente. Más de 1.300 candidatos se presentan, independientes, la izquierda fragmentada y la derecha agrupada en una lista. Y algo inédito en el mundo, la convención constitucional será paritaria. No van a ser siendo varones debatiendo acerca de qué cosas estamos de acuerdo o no para nuestra vida. Porque creo que incluso enfrentarnos en algunas materias entre nosotras, en un debate que es constitucional, es un factor de politización. Habrá 17 escaños reservados para indígenas. Son el 12,8% de la población, pero no eran reconocidos en la constitución. Avanzar hacia un estado plurinacional que reconoce a los pueblos indígenas como nación es persistente al estado chileno. Y con ello también avanzar hacia la autonomía territorial y de recursos. Dos días de elecciones complejas en Chile en mitad de la pandemia y comicios múltiples. Los chilenos votan también por alcaldes, concejales y por primera vez gobernadores. Gracias. 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 Gracias.